Todos tenemos que enfrentarnos a esta verdad a lo largo de nuestra vida. El tiempo pasa. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas envejecen desafiando el paso del tiempo, mientras que otras empiezan a desvanecerse? Un pequeño grupo de personas sigue teniendo una energía inagotable. ¿Qué saben ellos que los demás no saben? Imagine por un momento que ha vivido una vida plena. Ha vivido una vida plena. Ahora tiene 70 años y se encuentra en un momento crítico de su vida. Lo que antes era sencillo ahora es un reto a medida que pasa el tiempo. He aquí un secreto. El 99% de las personas mayores de 70 años no pueden hacer estas 10 cosas esenciales que transformarían sus vidas y les mantendrían jóvenes y fuertes. Muchas personas afrontan el inevitable viaje del envejecimiento con incertidumbre e incluso resignación. ¿Y si dijera que el verdadero reto no es cuánto tiempo viviremos, sino qué hacemos con esos años que nos quedan? La filosofía estoica ha sido utilizada por sabios y grandes líderes durante siglos para enseñarnos que nuestra calidad de vida viene determinada por nuestra capacidad y voluntad de aceptar los retos con calma y determinación. Este vídeo explorará 10 habilidades esenciales que las personas mayores de 70 años no pueden mantener. Estas habilidades no solo afectan a nuestra salud física, sino también a nuestra independencia, bienestar emocional y sentido de propósito. Estas habilidades son esenciales para una vida plena. Van desde cómo mantener un cerebro agudo y un cuerpo sano, hasta cómo disfrutar del momento y dejar ir lo que no nos sirve. La sabiduría estoica nos ofrece herramientas que pueden ayudarnos a cultivar estas habilidades y a vivir una vida que desafíe el proceso de envejecimiento. ¿Por qué es tan difícil mantener estas habilidades? No solo nos afecta el envejecimiento físico, sino también nuestra mentalidad y percepción. Profundizaremos en estas 10 habilidades y aprenderemos por qué son importantes y cómo integrarlas en su vida diaria. Prepárese para un viaje que cambiará para siempre su visión del envejecimiento. Antes de continuar, preste atención a la historia de Mateo. Este vídeo le ayudará a comprender la lección que enseña, que puede cambiar su vida después de los 70. Don Mateo vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos tranquilos y verdes. Su vida estaba llena de sabiduría y serenidad. Don Mateo, un hombre de 75 años que había pasado toda su vida trabajando la tierra y observando la naturaleza en su estado más puro. No era una persona corriente. Con los años se hizo querer y respetar por sus vecinos. Le llamaban el sabio del campo. No sólo por su vasto conocimiento de la zona, sino también por la calma y la perspectiva que aportaba a la vida. Don Mateo desafiaba las limitaciones de su cuerpo y de su edad. El secreto de su éxito no estaba en evitar los problemas, sino en la forma de afrontarlos. Se levantaba todas las mañanas antes del amanecer y saludaba cada día con una gran sonrisa. También realizaba sus tareas diarias con una sorprendente cantidad de energía. Don Mateo tenía un ritmo constante desde la siembra hasta la cosecha y sabía cuándo trabajar duro y cuándo relajarse y disfrutar de los frutos. Un joven del pueblo estaba preocupado por el proceso de envejecimiento y la pérdida de vitalidad. Le preguntó a don Mateo cómo mantenía tanta energía y alegría. Don Mateo sonrió y le contó la historia de su padre, que también envejeció con gracia. Su padre le enseñó que el secreto de una larga vida no está sólo en la salud física, sino también en la forma de afrontar la vida cada día. Don Mateo le dijo al joven, «Es como los campos que cultivo. Tenga cuidado de sembrar sus semillas, cuide la tierra y trabaje con pasión. Acepte lo que la naturaleza le proporciona. No luche contra el viento que seca las hojas. En lugar de eso, aprendan a adaptarse y disfrute de cada estación». Don Mateo siguió esta filosofía y vivió según los principios que ahora reconocemos como «sabiduría estoica». Para él era importante no sólo mantener su cuerpo en forma, sino también cultivar una conexión mente-cuerpo que le permitiera aceptar los retos con calma y gratitud. Su vida fue el reflejo de una profunda comprensión de vivir plenamente, independientemente de la edad. Don Mateo fue una demostración viviente de diez habilidades que muchas personas pierden con la edad. Su vida se caracterizó por la gratitud, la independencia, una actitud positiva y el aprendizaje continuo. Estas habilidades le ayudaron a mantener su vitalidad y demostraron cómo pueden aplicarse estos principios en la vida cotidiana para superar las limitaciones del envejecimiento. Veremos las tres primeras habilidades que el 99% de las personas mayores de 70 años ya no puede mantener y cómo don Mateo consiguió conservarlas a pesar de todas las expectativas. Estas habilidades son algo más que físicas. Son los cimientos de una existencia plena y con propósito. La independencia física es posible incluso en la vejez. La independencia física es lo primero que pierden las personas mayores. Puede tratarse de caminar largas distancias o de levantarse por sí mismos. La pérdida de movilidad es algo que experimentan la mayoría de las personas mayores. Don Mateo sigue trabajando en la Tierra cada día a pesar de sus 75 años. ¿Cómo lo hace? Don Mateo no practica un cuerpo fuerte como el de un joven, sino algo más. La constancia. Mantiene su cuerpo en movimiento y activo todos los días, sean cuáles sean las condiciones meteorológicas. También combina ejercicios de estiramiento con una dieta sana. Comprende que el cuerpo requiere cuidado y respeto. No lo explota. La capacidad de mantener su independencia física le permite vivir con dignidad y ganarse el respeto de los demás. El estoicismo es la capacidad de aceptar las limitaciones del cuerpo, pero trabajar cada día sin rendirse. ¿Mueve su cuerpo todos los días? Si ha respondido que no, ahora es el momento de empezar a hacer pequeños cambios que pueden ayudarle a mantener su independencia. Aceptar el cambio sin resistencia es una segunda habilidad emocional que muchas personas mayores no dominan. Es normal resistirse al cambio a medida que envejecemos. Esto incluye los cambios en nuestro cuerpo, nuestras capacidades y nuestras relaciones. El miedo a perder algo que teníamos antes puede paralizarnos. Don Mateo, un estoico de gran habilidad, ha aprendido este arte. Sabe que resistirse al cambio solo le traerá sufrimiento. Acepta los cambios que se producen en su cuerpo con el paso del tiempo y en lugar de luchar contra ellos, se adapta a su nueva vida. Don Mateo acepta cada día como un reto. No se centra en lo que ya no puede hacer, sino en lo que es capaz de hacer. Al dejar ir su resistencia, Don Mateo encuentra una nueva libertad. El cambio no es su enemigo, sino su aliado. Ha llegado el momento de plantearse qué ganará aceptando el cambio y dejándose llevar. 3. Mantener la curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual es la tercera habilidad que pierden las personas mayores de 70 años. La mayoría de las personas mayores renuncian a aprender cosas nuevas y a buscar el conocimiento porque creen que ya lo han visto todo o que su tiempo de aprendizaje ha terminado. Don Mateo, en cambio, nunca ha dejado de aprender. Su curiosidad por el mundo está intacta a pesar de no haber recibido una educación formal. Don Mateo siempre está cultivando su mente, ya sea leyendo sobre filosofías antiguas como el estoicismo o aprendiendo nuevas técnicas agrícolas. Entiende que la curiosidad es la clave para mantener su cerebro y su vida jóvenes. Cada día aprende algo nuevo. Ve el mundo con ojos nuevos. Eso le da una energía que muchos de su edad han perdido. El estoicismo nos enseña que nunca debemos dejar de aprender y que cada día trae consigo nuevas experiencias. La búsqueda constante de conocimientos de Don Mateo le mantiene mentalmente alerta y joven. ¿Sigue usted buscando nuevos conocimientos? No es demasiado tarde para descubrir algo nuevo. Las tres primeras habilidades, mantener la independencia física, aceptar los cambios sin resistencia y cultivar la curiosidad intelectual son sólo el principio. Hay mucho más que aprender. Don Mateo es un buen ejemplo de alguien que ha mantenido estas cualidades a lo largo de su vida. No fue una vida fácil. Ahora es un hombre tranquilo y sabio, pero su vida estuvo llena de retos que le moldearon. Se enfrentó a muchos retos a lo largo de los años que le hicieron cuestionarse su propia fuerza, tanto mental como física. En esos momentos difíciles aprendió algunas de las lecciones más valiosas de su vida. Estas lecciones le han convertido en quien es. Don Mateo se enfrentó a uno de los mayores retos de su vida hace unos años. Una enfermedad articular empezó a afectar a su capacidad para cultivar la tierra. Las manos que antes habían sido capaces de levantar herramientas pesadas y cultivar los campos empezaron a fallarle. Empezó a notar el dolor y la rigidez crecientes a los que había estado acostumbrado toda su vida. Notó que su capacidad para moverse con facilidad se desvanecía. El médico le advirtió que él, como mucha gente de su edad, tendría que acabar aceptando que ya no podría hacer las cosas como antes. Muchas personas se habrían dado por vencidas y se habrían resignado a su destino. El verdadero aprendizaje para él comenzó entonces. Don Mateo, en lugar de rendirse, recurrió a una filosofía que aprendió de niño. El estoicismo. Comprendió que no podía controlar su salud, pero sí la forma en que respondía a ella. Decidió que no dejaría que el dolor dictara su vida y en su lugar encontró formas de adaptarse. Aprendió que la adaptación sin resistencia era una de las lecciones más importantes. Encontró nuevas formas de trabajar y de vivir en lugar de forzar a su cuerpo a hacer lo que ya no podía hacer. Don Mateo empezó a cambiar su forma de trabajar. Empezó a escuchar a su propio cuerpo y cambió sus herramientas en el campo. Utilizaba equipos más ligeros y métodos más suaves que le permitían ser productivo sin sobrecargar sus articulaciones. El cambio más importante se produjo en su mentalidad. aceptó el envejecimiento y trabajó con él, no contra él.